Tiene que ser cambiado, esa es nuestra tarea. Y ojalá el resto de actores hagan lo suyo, ojalá el PSOE se haga cargo. De los restos de las operaciones políticas que ha impulsado en estos años para intentar acabar con Podemos. Y ojalá podamos tener una relación de cooperación. Irene Montero llamando restos a su madre a Yolanda Díaz. En fin, apasionante la guerra civil que se está viviendo en la extrema izquierda. Pero les contaba antes de pausa que hay un debate sobre la cifra de fallecidos, porque la cifra oficial se encuentra en 220, pero hay muchos rumores que apuntan a que la cifra puede ser muy superior. Recordarán a Marlaska diciendo que la cifra de desaparecidos no se puede dar porque no se sabe si son desaparecidos por la gota fría o por otras cuestiones. Y hay una iniciativa que ya está empezando a contabilizar de verdad la cifra de fallecidos, porque hay la sospecha de que se están escondiendo debajo de la alfombra. Y eso ha generado eso y la ausencia del Estado en toda esta crisis ha generado un malestar y una crítica muy feroz. Desde la calle se lanzan mensajes muy duros contra el propio presidente del gobierno. Algunos mensajes que algunos periodistas no terminan de entender muy bien. La imagen de la absoluta devastación, muros que ya no están, casas apuntaladas, alturas de hasta dos metros que se siguen viendo. Los vecinos nos dicen que lo peor es que hay vecinos que en estas calles ya no están. Incluso vemos mensajes de barro con Pedro, descanse en paz. La otra imagen, todavía hay absoluto silencio aquí. Tan solo se oye el ir y venir de esa maquinaria pesada. Pedro, HDP, aunque alguno ha entendido que ponía descanse en paz. O RIP. Ha sido una de las imágenes más virales del momento. Me gusta la fruta. Está bien. Es una tragedia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De vez en cuando... Bueno, la gente se expresa como quiere, eso lo faltaba. Exactamente. Bueno, la compañera periodista se equivocó. Se equivocó. Además, luego creo que pidieron perdón. O todo lo contrario, igual. Luego pidieron perdón, pero contra ellos no han lanzado la campaña que han lanzado contra Iker Jiménez y Carmen Porter. Aprovecho para decirlo. Sí, sí, que por cierto, la campaña les ha ido extraordinariamente mal porque han subido en audiencia. Exacto. A ING le ha ido extraordinariamente mal. Ha habido una avalancha de cancelaciones de cuentas. Y yo creo que explica muy bien como cuando una empresa trata de meterse a hacer política, sale escaldada. Yo creo que eso es muy buena elección para todo el mundo. Y además es que lo hemos visto con el famoso parking de Bonaire, desde el minuto cero, fueron todos los medios de comunicación. Empezando por la sexta. Todos los medios, empezando por la sexta. Pero lo alucinante es que quien se equivocó, que es legítimo equivocarse. Pero Iker ha pedido perdón. Exacto, que sí. El resto, además, pide censura a Iker. Pero que no pasa nada por equivocarse y luego puedes rectificar porque en una situación de caos te puedes equivocar. Pero, hombre, equivocarte y luego hacer sangre de otro compañero que se ha equivocado. En lo mismo, además. En lo mismo, eso ya sí que es absolutamente inaceptable. Bueno, ayer se equivocaron con un helicóptero que se estrelló. Efectivamente. Pero ahí sí que ha habido petición de perdón del director de EFE, diciendo que ha sido un error grave. Bueno, ha dicho que es una prueba no presentada o algo muy raro, dijo Miguel Ángel Oliver. Bueno, él lo ha explicado. Estaban haciendo una prueba en el máster y tal. Pero ha dicho que ha reconocido que ha sido un error grave. A mí lo que me ha faltado y eso, ¿qué consecuencias tiene? Pues es que yo no sé, pero han dejado Televisión Española ya para el cierre. Ahora ya van a por la gente EFE. Ahora que todos los progres se quieren ir de Twitter, de Guardian, abandona. Bueno, y la vanguardia. La vanguardia. X es el infierno. Antón Lozada. Se va la vanguardia, se van todos. Y de repente lo primero que hacen es que no hay más que bulos, mentiras, desinformación. Y lo que hacen es poner una nota de prensa del EFE diciendo que un helicóptero que no existe, que se estrella contra un edificio que sí existe, una noticia falsa. Y la vanguardia la replican. Y la replican todos. Es decir, cogen y ni siquiera comprueban. No sabéis por qué es eso, está automatizado. Sí, sí, sí. Es que eso está automatizado en los medios, porque lo que hacen es beber de las fuentes RSS de la agencia EFE y Europa Press. Pero que si hay un fuente automatizado. Ya no hay ni copia y pega. O sea, ya es directamente RSS. Pero vamos, que tuvo su gracia. Pero que puedes equivocarte un momento. Puedes equivocarte. Pero cuando te hablan de que un helicóptero se estrella contra un edificio como el edificio que decían de Madrid. Hombre, por lo menos la prensa dice, esto no es cualquier noticia. Vamos a ver si que... Hay que reconocer que después del drama que hemos vivido en los últimos días, con lo que ha sucedido por la dana, ayer fue un día maravilloso. Entre Pedro descansa en paz, el helicóptero que nos había estrellado y Antion losada y la vanguardia anunciando que se iban de X. Vamos, yo es que no podía parar de reír. Se van de X porque vamos a respirar mucho mejor. Bueno, permitidme que vayamos a Valencia a contactar con Débora. Porque Débora ha sido la persona que ha lanzado la iniciativa del cementerio virtual de víctimas. Y de contabilizar adecuadamente la cifra de fallecidos. Ella misma es familiar de uno de esos fallecidos. Y quiere contar la verdad. La verdad total. Débora, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, perdonadme, me estaba riendo. Es que me ha hecho muchísima gracia la presentadora que estaba hablando, la compañera. Con todo lo que pasó ayer. Ayer, la verdad es que sí, después de 14 días muy sufridos. Ayer fue un día bastante bueno, la verdad. Ayer estuvo gracioso el día. Empezamos a respirar un poco. Bueno, has lanzado la iniciativa del cementerio virtual de víctimas. ¿En qué consiste esa iniciativa y por qué? Vale, pues mirad, lo he escrito aquí, no sé si lo leeréis, ¿vale? Es así. Víctimas, víctimas danavalencia2024.com, ¿vale? Ahí se mandan todos los datos. Si es una persona desaparecida, lo que se manda es un trocito, una foto, ¿vale? De la denuncia, donde aparece, pues, que ha sido, es un desaparecido de la dana, por la fecha y demás. Y una foto y los datos que quieran dar de ellos, tatuajes, tal, cosas identificativas. En el caso de que sea un fallecido, se manda la foto, el certificado de defunción y una frase o unas líneas cortitas para hacerle homenaje. Esto se hace en parte, pues, como digo, como homenaje, porque, como bien has explicado, soy familiar de un fallecido por la dana. Y quiero que no sean números, quiero que sean personas, no quiero que hayan X número de personas fallecidas. Quiero que haya nombres, apellidos y quiero que haya una imagen para recordarlos, para recordar la tragedia que ha sido esto para la comunidad valenciana. Y luego, aparte, también, pues, se están haciendo, pues, muchísimos comentarios, ya sean bulos o realidades, vamos a dejarlo ahí, de que se está bailando un poquito con el tema de las cifras. Entonces, creo que qué manera más veraz se puede sacar que sea de las familias, ¿no? Porque, al final, tú date cuenta de que si hay un fallecido y no aparece por ningún sitio, por lo que sea, porque Dios no lo quiera, pero está enterrado bajo el lodo o cualquier cosa, es un desaparecido. Entonces, tiene que haber una denuncia. Entonces, por lo tanto, podríamos contar con un número quizás un poco más exacto si, bueno, si las informaciones que dicen son reales o no. ¿Tienes la sospecha, Débora, de que la cifra real de fallecidos es muy superior a la que se está dando oficialmente? Sospecha como tal, no te puedo asegurar que tenga una sospecha fehaciente de decir, bueno, esto es así. Pero sí que es verdad que hace seis días, para ser exactos más o menos, había una noticia, ¿vale?, creo que era de televisión española, ¿vale?, de tal, que lo busqué por internet, y ponía que habían 223 muertos y ayer ponía 216. Entonces, quiero decir, no creo que los fallecidos empiecen a andar, con todo el respeto del mundo lo digo. O sea, entiendo que baje el número de desaparecidos y se mantenga el número de fallecidos, porque al final habrá gente que hasta que la reconocen, pues ahí hay un pequeño, ¿no?, un pequeño baremo. Pero que disminuyan los fallecidos, pues no lo veo muy coherente. Y habrá gente que me diga, no, Débora, es que al principio era de la comunidad valenciana y ahora solamente los hacen de Valencia. Bueno, podría creérmelo si no fuera, porque conozco, por ejemplo, de primera mano, la historia de los niños, Izan y Rubén, y sé que fueron encontrados. No estaban en las instalaciones para hacerles la autopsia, no estaban en el tanatorio en ese momento. Entonces, debería haber subido la cifra. No sé si a lo mejor es porque se registran como 24 o 48 horas después y dentro de dos días saldrán. No puedo porque yo no estoy dentro del sistema y no sé cómo lo controlan. Pero sí que es verdad que al final, cuando te mueves por redes sociales, pues mucha gente tiene muchas ideas de lo que puede estar pasando. Entonces, consideré en su momento que, bueno, que esto podría ser una buena manera de esclarecer las cosas. Ya te están empezando a escribir varios familiares de fallecidos. ¿Qué sensación estás recibiendo? Dolor. Estoy recibiendo dolor. Mucho, mucho dolor. Me escribe desde gente que a lo mejor es amiga de o tal o no sé cuántos que te manda la foto y te dice esto no ha salido en ningún sitio, pero yo te doy esta información veraz de que esto existe. Y tú con todo tu dolor de corazón le tienes que decir no puedo utilizar esta información porque necesito que sea un familiar de primera o segunda línea de consanguinidad para que me pueda firmar la ley de protección de datos y para que me pueda enviar la documentación que necesito. Entonces, recibo mucho dolor. Luego tengo otro caso de una señora, bueno, pues que sabe a ciencia cierta que se podía haber salvado a su pareja y por no activar a lo mejor las cosas a tiempo pues no se pudo hacer o mismamente mi caso. En mi caso, el papel que nos han entregado de la hora exacta, bueno, que no se puede saber exacta, pero rondando más o menos la hora, se ronda a las 11 de la noche y allí se empezó toda esta tormenta en Pedralba a las 6 de la tarde. Entonces, pues bueno, ahí hay 5 horas en las cuales creo que se podía haber gestionado de otra manera para que quizás mi cuñado no fuera uno de esta lista de fallecidos. Desde luego. Ya han sido unas horas absolutamente perdidas probablemente por esa negligencia, esa mala gestión. Débora, muchísimas gracias y mucho ánimo con esa iniciativa. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, un abrazo, buenas noches. Bueno, pues eso es lo que se está viviendo en Valencia, mucho dolor y encima el debate de cuál es la cifra real de fallecidos. Esta semana, y cambiando de tema, ha sido la comparecencia de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid a cuenta del caso Software y de la presunta tráfico de influencias. Lo más alucinante es todo lo que se ha vivido. Ya saben que no ha respondido a ninguna de las preguntas, pero la comisión empieza con el Partido Socialista tratando de censurar a los medios de comunicación. ¿Qué hacen aquí los periodistas? Fuera, fuera. Sí, presidenta, yo le rogaría... Primero, esto no estaba previsto en las reuniones previas a la celebración de esta sesión. Entonces, le rogaría que los medios de comunicación, si pudieran abandonar la sala, se lo agradezcan. No, los medios de comunicación nos han pedido hacer su trabajo y les vamos a dejar unos breves minutos a que lo hagan claro. Cuando terminen, guarden silencio, señorías. Bueno, ese diputado se llama Jesús Celada y era el que pretendía la censura de los medios de comunicación. La presidenta de la comisión le dijo, hombre, solo faltaba que no dejáramos a los medios de comunicación trabajar. Y, obviamente, pues hicieron las fotos, hicieron lo que tuvieran que hacer y, por supuesto, siguieron muy de cerca esa comparecencia que, evidentemente, tenía interés informativo. Bueno, recordarán que Pedro Sánchez dijo en su momento que ellos iban a colaborar para esclarecer porque no tenían nada que esconder, bla, bla, bla. Y lo que hemos encontrado es absoluto silencio. No respondió absolutamente nada. Y yo creo que la ciudadanía tenía derecho a tener la respuesta a esas preguntas legítimas. Pero vamos a recordar el momento en donde dijeron que iban a colaborar. Yo espero que detengan ustedes la máquina del fango. Y, por tanto, si me piden llamar mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, señor Feijó, señora Bascal, encantados de comparecer. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y, por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas. Bueno, pues Sánchez decía que encantado de comparecer, pero luego encantado de absolutamente nada. O sea, coge a su derecho a no responder. Exactamente la misma estrategia que siguió a nivel judicial. Dijo, sí, sí, yo voy a colaborar con la justicia. Y luego dijo que no iba a responder a ninguna pregunta. Lo que hemos vivido en la Asamblea de Madrid han sido preguntas muy incisivas, muy directas y ninguna respuesta. Escuchen el resumen de las preguntas lanzadas desde el Partido Popular. Hemos traído aquí porque queremos saber cómo ejerció, de profesor universitario sin serlo, cómo consiguió ser la directora de una cátedra sin titulación ni méritos para ello, cómo logró dirigir unos másters de los que ni tan siquiera podría haber sido alumno. Esa es la pregunta que se lanza desde el Partido Popular. También desde Vox, Ana Cuartero lanzó preguntas muy incisivas. No hubo ninguna respuesta. Y Ana Cuartero dijo después, hombre, es que hay silencios que son muy elocuentes. Yo creo que estuvieron muy bien tanto Mercedes Tarzalejos del Partido Popular como Ana Cuartero de Vox, lo del Partido Socialista es un numerito absolutamente impresentable en las imágenes que hemos visto, porque cuando comparece gente importante en la Asamblea, gente con relevancia mediática, siempre se hace exactamente lo mismo. Pues claro, como es obvio. Entonces, la señora Begoña Gómez, claro, como está acostumbrada a que ella levanta el teléfono, llama a Telefónica y le ponen un software, pues a lo mejor también pensaba que en esto también tenía que tener un trato de favor, pero se topó con Susana Pérez Quisla, la presidenta de la comisión, que le dijo, pues no, los periodistas que trabajen. Bueno, hemos conocido ahora cómo ha utilizado la Moncloa con esos e-mails que enviaba directamente una persona, una asesora de Moncloa, en nombre de Begoña, una empleada pública en nombre de Begoña. Ella acabó su comparecencia diciendo que todo acabará sabiéndose y sí, al día siguiente conocimos más cuestiones. Exacto, es que una empleada de Moncloa llama a una empresa realia para que siga manteniendo el patrocinio de su máster. Eso en mi pueblo se llama tráfico de influencias, ¿no? En cualquiera. Y quizá un poco una intimidación, ¿no? Porque claro, se llaman de Moncloa. En las empresas aquí en España, sabes que esto no es Estados Unidos ni Gran Bretaña. Aquí en España, desgraciadamente, hay algunas costumbres, hábitos y formas de funcionar que a un empresario en un momento dado le puede doler la cabeza a pólvora. A mí lo que me sorprende es que no hayan hecho un decreto para que los estudiantes tengan que ir obligatoriamente a sus másteres. Visto lo visto. Bueno, también es llamativo que a Moncloa Begoña pediera a los patrocinadores que animaran a la gente a que trajeran alumnos, porque no tenía suficientes. Solo una cosa a decir, Luis, a propósito, ya sé que estamos, pero a propósito, las víctimas, que además lo hemos dicho aquí, un abogado de Haceoír, lo ha dicho, dice, no sabemos tampoco nada de ninguna cifra de heridos. Normalmente estas cosas se dan, ¿no? Claro. Sí, 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 muy relevante también. Bueno, y volviendo al tema de Begoña, también me ha sorprendido esta semana al señor Lobato, diciendo que Begoña Gómez ha estado muy elocuente. Pero si no ha dicho nada. Pero si no... Bueno, es que el señor Lobato... Ha sido vergonzante, más que elocuente ha sido vergonzante. Pregunta, cara de póker, pregunta, cara de póker. Ojalá fuera cara de póker, daba miedo. Y de hecho, Mercedes Tarzalejos luego se lo decía a los medios, que no sabía si esa mirada que le dedicaba a Begoña Gómez trataba de intimidarla y no lo consiguió. O sea, de cara de póker, no. Tiene una cara que da miedo, Begoña Gómez. No sé si habéis visto la película de Ring. Pues parece la niña que sale esa del pozo. Ya no puede decir nada más porque ya me va a dar la risa. Bueno, y en medio de todo esto, Pachi López hablando de Begoña Gómez como de la presidenta. No, no, la presidenta se va a explicar perfectamente bien. Y hay un informe y una investigación seria de la UCO, de la Guardia Civil, que, como digo, desmonta todo este montaje por el que se pretende acusar a la presidenta del gobierno. ¿Ese informe de la Guardia Civil, de la UCO, de dónde lo ha sacado? Y de la presidenta, que no existe. Que no existe la figura de presidenta ni de primera dama. Que no, que Begoña Gómez es la ciudadana Begoña Gómez. Punto. Y, por cierto, ¿qué hacía el director de comunicación del Partido Socialista en la comparecencia de Begoña Gómez? No, claro, porque es el uso de los medios institucionales al servicio de la mujer del presidente. Y como tú muy bien has dicho, Begoña Gómez es Begoña Gómez, no es la presidenta del gobierno. La única presidenta del gobierno que puede haber en la Asamblea de Madrid se llama Isabel Díaz Ayuso. ¿Eh? ¿Estás entera? Exacto. No, pero bueno, yo creo que simplemente exteriorizan claramente la idea que tienen de lo que son y para lo que están. Hemos llegado aquí, Michoni y yo, es que es así y esto es jauja. No estamos aquí en la Moncloa y aquí tenemos a esta gente, 5.000 personas a nuestros pies y tal. Pues vamos a usarlos. ¿Tú qué crees? Le diría a Pedro, me imagino, esto es una dramatización. Oye, Pedro, y después cuando dejes de ser presidente, porque aunque te resistan mucho, al final te van a echar. No te preocupes, tenemos que hacer algo para que cuando nos retiremos tengamos un buen colchón. El colchón que cambiaron en la Moncloa nada más llegar, ese pues igual. No te preocupes, cariño, que me van a nombrar en Europa. Me río de Janeiro. No, no, pero yo creo que es... No, en serio, aquí lo hemos hablado en otro programa. Es un poco como Los Sopranos, pero en versión Ruedel Percebe 13. O sea, es como una especie de Los Sopranos. Es la mafia, es una mafia choni. Y esta gente piensa que todo lo que hay es para que ellos lo utilicen. Sí, sí, pero a mí lo que más me sorprende es cómo el Partido Socialista se deja hacer. No que haya dos personajes impresentables, sino que el Partido Socialista aplauda como una clave. Es que el Partido Socialista no existe. Y que tengas a Pachi y nadie hablando de la presidenta. Y a Lovato diciendo que la presidenta, la supuesta presidenta, ha sido muy... Ha estado fenomenal. Bueno, Juan Lovato, sabéis que estaba en horas bajas la mirada de su sanchidad. Entonces estaba haciendo puntos, pero es que el Partido Socialista ya no existe. Bueno, por eso... Es que hace mucho que es el Partido Sanchista y está lleno de mediocres como Pachi López, que es, yo creo, uno de los personajes más siniestros que tiene el PSOE. Yo siempre recuerdo cómo expulso a Mariano Rajoy del funeral de una víctima del terrorismo. Ese es Pachi López. Bueno, Pachi López... Hay que entender que se convierta en lo que se convierte porque sabe que ha quemado sus naves. Pachi o está con Sánchez o está... En su casa. En su casa. Y ya está. ¿Dónde se ha visto un Pachi viviendo como vive? Claro, 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 exacto. Bueno, en esta situación en la que estamos viviendo, las redes sociales están, pues, que arden. Y recordarán que Hacienda ha hecho un vídeo diciendo que los impuestos vuelven. No, no vuelven. Se lo quedan ellos. Eso es lo que dicen. Cuando pagas tus impuestos, tus impuestos no vuelven. No vuelven porque quienes nos gobiernan solo piensan en seguir en el poder. No vuelven cuando, ante la mayor catástrofe natural de la historia, el gobierno cesa en sus funciones por intereses políticos. Si necesita más recursos, que nos pida. Cuando lo único que les importa es controlar la televisión pública. Nuestro trabajo es legislar, que es lo que hemos hecho. No vuelven cuando te suben 10 céntimos los impuestos al diésel, pero ellos no se bajan del Falcon. Tus impuestos no vuelven cuando empresarios consiguen contratos por ser amigos del presidente. Ese ministro que invitaba a los viajes a su novia y le pagaban un chalete en la playa. Esa mujer del presidente, que sin tener carrera consiguió dirigir un máster. Tus impuestos no vuelven cuando el hermano de Sánchez consigue un trabajo a dedo y se empadrona en Portugal. Cuando llegas tarde a trabajar por culpa de los retrasos en el cercanías. Lo que das cuando pagas impuestos no vuelve a ti. Se lo quedan ellos. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España. Bueno, pues esa es la crítica lanzada desde las redes sociales, pero la verdad es que crítica muy legítima porque lo que estamos viviendo es de aupa. En fin, hemos llegado hasta aquí, el Mundo de la Negra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también. Nosotros volvemos la semana que viene, ya saben, con más información y más análisis. Que tengan buena semana. ¡Suscríbete al canal!